Hola, hola chicas y chicos, bienvenidos nuevamente al canal, espero que estén pasando un día bastante bonito, que hayan pasado un feliz año nuevo. Traigo el primer videíto del año 2018 y no puede ser ni más ni menos, y es una colaboración con mi amiga Paola Terran. Para las personitas que no la conocen, les voy a estar dejando una foto por aquí y también les voy a dejar el nombre a su canal. Pero también les voy a estar dejando el link a su canal abajo en la cajita de información para que vayan, se suscriban y le den me gusta a su video. Y este video, chicas, se trata de mis labiales de Jordana. Sí, tenemos una pequeña colección de labiales de Jordana y decidimos hacer este videíto. La verdad, chicas, yo no tengo muchos labiales, tengo muy poquitos de Jordana, pero todos me gustan, excepción uno que no lo uso porque no sé, todavía no me atrevo. Pero sí, son muy poquitos, pero se los quise enseñar. Estos labiales, chicas, tienen un precio de $1,390 y lo pueden encontrar en el Preunic. Yo antiguamente los compraba a $8,90, pero ya que Jordana se ha hecho un poco más conocido, subió su valor de los labiales. Así que ahora valen $1,390 o $1,290, ya ni me acuerdo qué precio dije, pero está por ese rango. Y lo pueden encontrar en el Preunic. Yo abajito en la cajita de información, chicas, les voy a estar dejando la lista de los labiales y los tonos para que ustedes vayan y lo chequen por si les interesa. También abajo en la cajita de información les voy a estar dejando el link al video de mi amiga Paola para que pasen y vean su colección de labiales. A ver si nos repetimos o si tenemos alguno igual o no. Va a ser bastante entretenido. Y ahora sí, sin nada más que decir, comencemos con el video, pero ya se me estaba olvidando algo que decirles. Yo voy a mostrar los labiales y los swatches los voy a hacer en mi brazo. No los voy a hacer en los labios porque me resecan mucho los labios al momento de sacarme uno, colocarme uno, sacarme uno, colocarme uno. Me duelen, me irritan, se me secan mucho. Aparte que ya estoy aquí en verano, estamos obviamente. En verano se me secan más, entonces no quiero dañar mis labios, así que los swatches los vamos a hacer en los brazos. Y yo les voy a estar mostrando con el transcurso, cuando pase ya el transcurso del video, les voy a estar mostrando los labiales, los swatches y el tono. Así que sin nada más que decir, chicas y chicos, comencemos de una vez para que no se nos haga tan largo. Bueno, chicas, vamos a comenzar y el primer labial que les voy a estar mostrando es este tono como rojizo. Se ve muy rojo, pero no es tan rojo como ustedes pueden ver. El swatch va acá, miren, es como un tono guinda, pero no es rojo. Rojo como ustedes pueden ver, pero es un tono bastante bonito. El siguiente labial, chicas, es un tono más café, más oscuro, más intenso, pero también es un tono más claro al que se ve en la barra. Como ustedes pueden ver, es como un tono conchevino tirado para el subtono café. Es bastante bonito, a mí me gusta muchísimo. Yo creo que dándole más pasadas quedaría mejor. El siguiente labial, chicas, es un tono nude, un tono desnudo, un tono natural que a mí me encanta. Es viejito, como ustedes se pueden dar cuenta. Y como ustedes pueden ver, tiene como un subtono medio damasquito, bastante bonito. A mí me queda súper bien y me encanta este labial. El siguiente labial está casi nuevo y es un tono bronce, como ustedes pueden ver. No me he atrevido a usarlo, lo tengo ahí nuevito, no lo he usado en mis labios ni nada. Y como ustedes pueden ver, es un tono bastante bonito, bastante bronce, bastante como naranjo. Pero no sé, no me atrevo todavía. El siguiente labial, chicas, es un tono rosita palo, un rosita neum. A mí me encanta este tipo de labiales, no sé, me fascina. Y como ustedes pueden ver, este sí se parece un poquito más a la barra del labial. Igual que el tono bronce y es un tono bastante precioso, bastante bonito. El siguiente tono, chicas, es un tono como guinda, bastante bonito. La verdad, bueno, en todo caso a mí me gustan todos los labiales de Jordana. Y como ustedes pueden ver, se asemeja mucho al primer labial que usamos, pero este es un poco más oscuro, como se pueden dar cuenta. Se parece al primero, pero este es más oscuro. El siguiente labial es un tono café, como chocolate, bastante bonito. A mí me gusta mucho y como ustedes se van a dar cuenta, me pasó una desgracia y se me rompió el labial. Miren qué tristeza más grande. Lo iba a sacar, pero dije no, se los voy a mostrar y quedó así. Obviamente lo arreglé con calor y todo quedó perfecto. Y quedaría así el swatch, como ustedes pueden ver, es un tono café como chocolate, bastante bonito. A mí me gusta mucho usarlo en temporada de invierno, me encanta cómo queda. Y el último labial, chicas, es un labial bastante viejito, uno de los primeros que tuve. Y es un labial con subtonos naranjas, pero tiene brillitos dorados. No se notan porque son muy pequeñitos y tiene un subtono bastante naranjito, bastante damasco y es bastante bonito. Bueno, chicas, como ustedes pudieron ver, este fue el videíto de hoy. Mis labiales de Jordana son ocho labiales, como ustedes se dieron cuenta. Hay algunos nuevos, unos viejitos y unos que no uso, pero pretendo usarlo este año. Estos labiales, chicas, son bastante accesibles al bocillo de cada una de ustedes. Y aparte que tienen las 3B, ya que está bueno, bonito y barato. Estos labiales tienen un precio de $1,290 o $1,390. No estoy muy segura, varía por ahí el precio. Lo pueden encontrar en todas las tiendas pre-unique a lo largo de Chile, lo pueden encontrar. La verdad, chicas, a mí me gustan mucho estos labiales. Creo que mueren decentemente. Yo antes lo compraba a $8,90, pero creo que Jordana ha sido una marca que está más conocida, si se podría decir. Yo creo que a lo mejor por eso mismo subieron un poco los labiales, pero igual es un precio accesible. Espero que te haya gustado el video y no olvides pasar por la cajita de información. Abajo va a estar la lista de los labiales y los tonos por si te interesa alguno. Y no estés pausando el video a cada rato para ver el tono o el nombre del labial. Así que te lo voy a dejar abajo en la cajita de información. También, chicas, no olvides pasar por el video de mi amiga Paola Terran, que también va a estar abajo en la cajita de información. Y también no olvides pasar, obviamente, a suscribirte a su canal. Yo creo que ella necesita mucha ayuda y apoyo de todas nosotras. Así que sin nada más que decir, chicas y chicos, no olvides suscribirte a este canal. En el botoncito rojo de aquí abajo para que no te pierdas ninguno de mis videos. Y también no olvides activar la campanita de notificaciones para que sepas cuando subo videos. Y ahora sí, sin nada más que decir, me despido y nos vemos en el siguiente video. Se me cuidan todos y todas. Bye, bye.